La escuela 178 está ubicada en Gustavo Volpe, pegada a la Policlínica Municipal de Casavalle. Por la madrugada, el policía que cumple servicio 222 en la escuela sintió ruidos en el patio y allí se encontró con cinco desconocidos armados. Solicitó apoyo y según informó Jefatura, se produjo un tiroteo y uno de los delincuentes resultó orido de bala en el abdomen. Los otros cuatro huyeron sin llevarse nada. Según informó la directora de la escuela, los ladrones intentaban robar herramientas de una empresa privada que realiza la ampliación del local educativo. Cuando el policía los vio, estaban tratando de llevarse una máquina de hacer hormigón. Sobre el ladrón herido, la policía aún no tiene datos. Permanece internado en el Hospital Paster. A raíz del episodio, la mayoría de los padres decidieron no enviar a sus hijos a la escuela. No es la primera vez que el local educativo es escenario de un tiroteo. En abril, una discusión entre vecinos terminó con intercambios de disparos en los techos de la escuela.